Sobre derechos humanos, emprendimiento, defensoría penitenciaria y derecho al trabajo en el contexto de encierro, entre otras materias, tratará la segunda versión del taller de capacitación denominado Mujeres sin Rejas, que fue inaugurado en dependencias del Complejo Penitenciario de Valparaíso. Esta iniciativa es organizada en conjunto por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, el Núcleo de Estudio Penitenciario de la UB, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile. En la ceremonia de apertura del taller intervinieron el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Alberto Balbontín, la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Paz Anastasiadis, el Director Regional de Gendarmería, Coronel Eduardo Muñoz y la representante del Núcleo de Estudios Penitenciarios de la UB, Natalia Figueroa. Este proyecto pionero en Chile está dirigido a las mujeres privadas de libertad que desean capacitarse y nivelarse en educación jurídica y conocer sus derechos con el fin de poder facilitar su inserción en el medio libre, una vez cumplidas sus respectivas condenas. El hecho de que estemos por segunda vez quiere decir que el año pasado fue también muy exitoso y el éxito se debe en primer lugar a la participación que tienen las propias internas y el interés por incorporarse a una iniciativa como esta y también por supuesto al entusiasmo, la dedicación, el compromiso que tienen nuestros estudiantes y nuestros profesores y profesoras que se han dedicado y dedican mucho tiempo a preparar y a participar en este tipo de iniciativas. Es por ello también que hoy día tenemos un comité técnico asesor donde participamos y podemos justamente potenciar iniciativas de este tipo que se repliquen finalmente a nivel nacional y poder de esta manera ir desarrollando instancias innovadoras dentro de la población penal y pensando justamente en este enfoque de género donde las mujeres, que son justamente aquellas que tienen ciertas condiciones distintas dentro de la población penal. El dato duro de gendarmería y que genera una realidad incluso a veces muy violenta, señala que 7 de cada 10 personas que ingresan en este recinto a visitar a una mujer privada de libertad son mujeres. Por lo tanto yo podría señalar con mucha certeza que la mujer privada de libertad es incluso abandonada por sus parejas, por los hombres. Así que solo con esas dos aclaraciones nosotros podemos contextualizar lo que es la vida en prisión de la mujer. Las mujeres privadas de libertad que participan de este taller, que dura tres meses, tuvieron la oportunidad de disfrutar en este acto de la presentación de la agrupación musical de la Universidad de Valparaíso, lo que fue altamente apreciado y agradecido por las alumnas.